gente gente qué onda digo yo qué onda como han amanecido mi gente miren que yo vengo a enfocarles este hermoso río después de la tormenta viene la calma dicen miren gente miren se acuerdan cómo estaba de chuco el río en el en vivo que les hice de tiktok cuya ya están guay tron puro y lo colgate mejor me voy ustedes se van a emocionar gente donde lo vean con el gran calzoncillo que le cae al lado de las tabas qué relajante se escucha la lo miren el ruido del río pues no van a ir a bañar aquí a dejarme ir en el río hay para abajo de los chivones hasta allá se ve dónde llegó el río ayer miren bien hecha corte qué hermoso se escucha la el río verdad y miren gente que ya después de la tormenta vino la calma miren el cielo está todavía nublado con o sea está oscuro no nublado sino que oscuro pero ya hoy ya le vio la cara al gringuito otra vez y hoy no amaneció lloviendo como ayer en el río iba bien, son mis ilusiones o yo te lian, me grito, ajá, tengo buen oído, buenos días, joven, ¿cómo anda? ¿todo vista? sí, dice, ya voy a llegar, ya me voy, miren pues, sí gente, ahí me anda buscando el Gran Lía, miren, sí se escucha, como las olas que pegan, que pegan las olas en las peñas, ya les voy a enfocar a donde está toda la familia, quería que escucharan como se escucha el río, buena mañana, bien silencioso, solo la esencia del río, bien bonito va, me gusta compartir estos momentos bonitos con ustedes, esta naturaleza, miren como todo aquí, ahorita no hay ni un pedacito seco de tierra, aquí afuera, pues en las casas, sí, me speak English, miren que gracias a Dios, pero miren como está, todavía está recorriendo agua, vamos a ir a ver aquí cómo se mira el clima, ya van a ver, ay, les quería decir otra cosa, yo en el otro canal quizás ni les voy a subir videos ya, veo que la gente no me apoya y no los apoya la verdad, pero ni a mil vistas llegamos nosotros ahí, y no crean que es fácil estar grabando, y que no le lleguen ni a mil vistas a uno no está fácil, este, lo que vamos a hacer ahí le vamos a guardar el canalito a Henry, para cuando él venga, fuera bonito va, que ustedes lo apoyaran aún ni siquiera, con mil vistas que uno agarre, se siente bien, miren cómo se mira el clima, miren hasta el gringo ya, todos los animalitos se sienten diferentes, sí, ya se siente el sol, por ahí escucho a la pelo de gallo, miren este palito como se hizo de grande ya, y usted me andaba buscando, ah, que bonito, el o bonito, hola mi amor, que andaba haciendo mamá, con otro hombre andaba hablando, con quien andaba hablando, con otro hombre andaba hablando ella, no, no, dígame la verdad porque ella va a aguantar, no, vaya pues, con quien andaba hablando vos Sonia, vos sos malo, hola ya se despertó, toda chismadita, mira la Yesenia, buena mañana, mira que a mí me ha agarrado, a mí me ha agarrado, me levanté a pesar de que no he dormido nada, me llegaron las dos y crees que me he dormido ya vos, y no ganas de salirme para afuera, me daban porque me salía a ver a esas por aquellas ventanas, se miraba el cielo tan despejado, sí, porque allá en la noche ya no lloramos, ajá, se acostaron, luego lo tentamos en la cola, no se acostaron, pero por qué, sí, porque siempre es, sí, porque es bien raro, nueve, nueve y media, bien raro, yo a las siete, me acosté pero es así que ya hoy me levanté bien temprano también, no yo no podía, me levanté, me tomé un, un trago de miel, nada, me sobé, la espalda, nada, me puse a oír a la oración, nada, hasta cuando usted pasó al día en para la cama, cuando usted pasó al día en para la cama, entonces, me quiso bajar sueño y me daba vuelta, me daba vuelta, hasta después me dormí, y esto de aquí me duele ahorita, ay, por qué no salió para afuera, me hacerse aquí en la hamaca, les voy a enfocar el río a la gente que sí se mira hermoso, hoy sí me voy a tirar allí, así me está diciendo Alexi que sí se mira bonito para ahí, se tira uno, ni una piedrita se vea, bien montón se miren, a la barra, vaya pues entonces los vemos, gracias por acompañarnos, muchas bendiciones para todos,